Es el estado en el que quedaba la terraza del restaurante Los Arcos del Bosque. Situado a escasos metros, a su propietaria aún le tiembla la voz al recordar lo ocurrido. 15 minutos antes de esta desgracia, estábamos mi hijo, mi mujer y yo aquí en la terraza. Estábamos en la parte de arriba y fue como una bomba, tremendo. A Dios gracias, a esa hora no pasó a nadie, pero cualquiera que hubiese pasado... Es la ausencia de daños personales la mejor noticia. Por este lugar pasan todas las mañanas los niños para ir al colegio. Está cerca de ahí, pero aquí pasan todos los días un montón de niños. ¿Qué ocurre? Eso en ese momento, pues la que se volía es floja. Y es que lleva muchos años así esto. Y en apenas unos días comienzan las jornadas medievales, por las cuales van a pasar 40.000 personas. Sí, sí, todos los días hay terraza, gente se siente ahí y la que habían liado había sido muy grande. Porque tarde o temprano iba a caer el trabajo, estaba muy claro, eso no es irremediable. Un derrumbe del que ya avisaron desde el ayuntamiento. La situación era ruinosa, pero al tratarse de una propiedad privada no podían actuar. Nuestra forma más inmediata, pues por cuenta y riesgo del ayuntamiento, pedimos presupuesto del apuntalamiento. Hablábamos de que ese presupuesto ascendía a los 195.000 euros. Ya se ha entrado en contacto con los 22 herederos para que se hagan cargo de lo ocurrido.